cordial saludos y bienvenidos bienvenidas estimado y estimadas en el vídeo del día de hoy que le voy a mostrar es como es como saber activar la función activar y desactivar o como suspender el tiempo de bloqueo de pantalla en nuestro dispositivo móvil de xiaomi poco para eso vamos a configuración vamos a la pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo en esta ventana vamos a seleccionar sus en la parte de ajustes de pantalla de bloqueo suspender seleccionamos flecha y aquí por defecto está en un minuto ok si nosotros queremos en más tiempo para poder en caso cuando nosotros realizamos grabaciones y demore pues la interrupción del bloqueo entonces vamos a seleccionar más de dos minutos o más de cinco minutos después o simplemente este 10 minutos ok si estamos seleccionamos 10 minutos pues si no hacemos nada durante 10 minutos lo va a bloquear y si tomamos solamente 5 minutos si no hacemos nada en 5 minutos pues lo va a bloquear automáticamente lo va a bloquear la pantalla bien pero esto deberíamos estar cambiando constantemente por motivo de seguridad solamente para nuestras grabaciones para que no interrumpa podríamos activarlo esto bien entonces yo cambio voy a bloqueo entonces yo cambio a continuación volveremos alternamente vuelvo a continuación ok Next ставio cambiando de nyaomi ok shield & entonces activamos de esta manera estamos activando Y si cambia en otro menos pues lo cambio ok entonces yo retrocedo okascotero y bueno eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les ha gustado Nos vemos en el siguiente video de Siguiendo con cómo configurar nuestro dispositivo de Xiaomi Poco.